pintando el sagrado corazón de jesús en óleo sobre el lienzo trabajado con materiales con óleos de franco arte pintado por la artista paula andrea giraldo choa de la ciudad de palmira de la empresa rampa el arte de pintar y apenas se le está aplicando la primera capa que se llama la mancha es darle forma tonos más no los acabados después del proceso de secado esperamos para poder aplicar una segunda capa con más definiciones la capa con más la capa con más